Bueno, ya es viernes, así que veamos juntos quién estuvo fuera de lugar. Fuera de lugar lo ocurrido con este hombre, fíjense, iba ahí disfrazado de robot en esta exposición, ahí iba avanzando, R2-D2, ¡ay! ¿Qué pasó? Bueno, pues qué sé, desmayó, ah no, nada más se cayó. Vámonos ahora con este venado, que fíjense de qué manera hay. Ay, se lastimó un poquito, saltó con todas sus fuerzas para entrar a este salón de belleza y claramente no fue una bonita sorpresa para la señorita. Bueno, qué gritos pegaba, qué cosa, fuera de lugar, otra de animales este perrito, no se lo pierda, disfrazado de ambulancia, con su propia sirena integrada. ¡Oh, Dios mío! Ganó, por supuesto, todos los concursos de disfraces y vámonos ahora con esto que ocurrió. Fíjense, allá en Filadelfia, una imagen totalmente inusual, desde lo alto de un rascacielos, caía agua, sí, una fuga de agua, pero pues parecía una fuente y abajo parecía lluvia y en fin, que situación loquísima la que se vivió ahí y encontraste a este chavito, fíjense, no se lo pierdan. Un tiro penal. En el que, bueno, golpea la pelota y lo que sale volando es su zapato que cae en la canasta. Así que se puede, como de que no, jugar fútbol y básquet simultáneamente. Ahí la prueba. Y ya que nos pusimos deportivos, no se pierdan a Gareth Bale, este jugador del Real Madrid, que ahí viene el chavito, lo viene, sigue y sigue y sigue. Le pide una foto, le pide un autógrafo, le pide un saludo y sigue tras él. Él viene en una llamada, nunca le hizo caso, nunca le hizo caso al chavito, fuera de lugar. Y vámonos con las de casa. Ella es Raquel, que anduvo, ay, ¿qué les digo? Muy traviesa, toda la semana. Vamos a escuchar a Raquel. Bueno, hoy no, a partir de mañana. Hoy sí puede llover. De lado de la ropa también. De ropa también se puede. De cerrar. Ah, no, pueden dejar las ventanas abiertas, porque luego me dicen, es que dejé la ventana abierta y llovió. O el perro se mojó también, eso me ha ido. O el perro se mojó también, eso me ha ido. Y las mascotas al exterior. Pero no fue lo único que destacó Raquel esta semana. Regálanos más, señora del clima. Muy bien, Pau, buen inicio de semana. Qué bonito color, me encanta. Me encantó el tuyo. Ah, sí, azul, red, rosa. ¿Por qué ahorita cambiamos mañana? Pero detrás de la pantalla. Prendan abajo. O sea, ¿qué pretendo hoy? No les alcanza, fíjense. Poca ropa ya que va a bajar la probabilidad de lluvia, yo pensé. Yo me voy, yo me salgo. Les digo que Raquel es tremenda y también es tremenda. Fíjense nomás, Vivianita, que así mueve el esqueleto. Ella, ella, mueve el esqueleto. Ella, pues sí. Se preparaba para compartir la información del desfile y digamos que así calienta motores. La Vivianita y vámonos ahora con el consentido. Anselmo Alonso, que está igualito. A ver, ¿cómo estuvo la cosa? Ahí está. Para hombres y mujeres, Marta Carrillo, que me encanta, porque además es muy divertida elegir a la piedra. Y nos está viendo. Oye, está igualita. Idéntica. Sí, le mandamos besos. Gracias. Gracias, Vivianita. Otro que está idéntico. Estás igualito. Idéntico a quién? Igualito a tu abuelito. Qué gusto saludarte, Pau. Qué bárbaro me la puso aquí. Hablando de abuelitos, no se pierde esta maravilla de señora que se sube encantada al cochecito del nieto. Y ahí va él persiguiendo la de, oye, me toca, abue, abue, me toca. Pero ella va encantada, sonriente, feliz. Y el nieto, por más que corre, no la alcanza. Fuera de lugar.